Este es Silo de Sirito en Youtube, Silo de Sirito en el Facebook, sigue brisando un poco este 25 de diciembre, día festivo, día navidad, acá en Colombia, estamos en el embalse del río Cañaralejo, llovió en la madrugada, la lluvia no ha sido tan fuerte, pero llovió y sigue brisando a estas horas de la mañana de este lunes, festivo 25 de diciembre, 23. Estamos en el día número 543 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, recuerden que es de vital importancia que, sobre todo en esta fiesta de fin de año, donde hay mucha aglomeración en las familias, conciertos, pues usemos tapabocas para que no vamos a contagiar a nuestros adultos mayores. Nosotros comenzamos a hacer los días de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, acá en Siloé, desde el 1 de julio de 2022, porque el 30 de junio de ese año, expiró la emergencia sanitaria en Colombia. Hasta el 22 de diciembre teníamos en Colombia contagiados 6.384.551 colombianos y desde el 21 de marzo de 2020, que ponía la primera persona por la pandemia en Colombia, hasta este 21 de diciembre habían fallecido 144.877 colombianos. En el mundo, hasta el 22 de diciembre se han contagiado 772.573.775 ciudadanos del planeta Tierra y habían fallecido 6.985.454 ciudadanos del planeta Tierra. El país con más casos y más fallecimientos es Estados Unidos, con 103.436.829 casos y 1.144.877 norteamericanos fallecidos por la pandemia. En segundo lugar está Brasil con fallecimientos, con 702.118 brasileños fallecidos. Y en tercer lugar está la India con 533.366 fallecidos. Colombia sigue en el décimo tercer lugar con 144.877. Cuídense mucho.